Mi nombre es Raúl Mateo, estudié en la segunda edición del Máster de Gestión de Empresas del Sector Agroalimentario y actualmente desempeño el puesto de auditor en AENOR. Lo que destacaría de la experiencia de estudiar un máster en AENOR es la oportunidad que tienes para especializarte en el sector agroalimentario en este caso y los valores profesionales y personales que te inculcan en la organización. Lo que más me gustó del máster es que es un máster muy completo del que sales con una buena visión global del sector al que te quieres dedicar. Los profesores son muy atentos, te explican muchas situaciones reales en el ámbito profesional a las que te puedes enfrentar y sales muy preparado y con un buen desempeño de cara a tu futuro profesional. Gracias al convenio que tiene AENOR con las empresas con las que colabora, pude realizar las prácticas en Incarlobsa. Tras este periodo de prácticas, tuve la oportunidad, tuve la suerte de ser contratado. Tras un tiempo en esta empresa, salió una oportunidad en AENOR como auditor de seguridad alimentaria y de higiene. Apliqué y es el puesto que te doy la suerte de desempeñar ahora mismo. Realicé las prácticas en una empresa cárnica en Incarlobsa, donde desempeñé el puesto técnico de calidad y técnico de producto. En esta empresa estaban implantados los protocolos de IFS y BRC, que son módulos que se imparten en el máster, con lo cual vas muy preparado para desempeñar el puesto de forma correcta. Y la experiencia fue muy buena porque tuve la oportunidad de quedarme allí, porque me contrataron tras terminar mi periodo de prácticas. El máster de AENOR sí que te abre puertas, porque al fin y al cabo la marca de AENOR es una marca muy reconocida en todos los sectores y es lo que te diferencia del resto.